Oye, oye, de las sombras de esta gruta De esta gruta que es mi vida Al marcharte has formado un laberinto Del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada Yo me siento desolada Más te llamo en mis palabras Enferradas por el eco Y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde Por toda contestación Que busco En el negro laberinto Que me pinta la obsesión Te grito Las palabras van duriendo Y enero de mi corazón Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco Tu respuesta Para mi dolor Te grito Te grito La esperanza La esperanza va muriendo Dentro de mi corazón Te llamo Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco Respuesta Para mi dolor Y solo encuentro en el eco 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 Y solo encuentro en el eco